Música Esto surgió porque yo cuando fui a estudiar a Madrid, desde Málaga, estuve tres años viviendo en este colegio mayor y desde el principio siempre te decían que te tenías que meter en alguna actividad un poco por ganar puntos, por relacionarte, y yo me metí en el club de música y ahí fue donde conocí a Alejandro. Años más tarde, cuando ya se veía un poco que no se sabía qué iba a pasar con el colegio, que probablemente cerrara, que Alejandro probablemente se fuera de Madrid, de pronto dije que aquí había que hacer algo, sobre todo porque Alejandro también ha sido una persona en la que él siempre le ha hecho homenaje a los demás y a él no se le ha reconociado nunca su labor. Sobre todo al ser un tema que es histórico y musical, te encuentras como siempre con problemas de derechos, derechos musicales, derechos de archivos, entonces eso primero que hay que batallarlo mucho y luego también que hay que tener dinero y no siempre se tiene todo. Pero bueno, por el contrario también te satisface ver que a pesar de todas estas dificultades, cuando tú llegas con este tema a contárselo a cualquier persona o a que tú quieras que apoye, la gente te abre las puertas porque la gente es un sitio que le tiene mucho cariño, que le ha llegado mucho a la gente. Es un problema que no encontramos ahora mismo con la cultura en España y la falta de apoyo que se tiene. Entonces, si es un sitio así, que siempre ha sido como autogestionado, que era prácticamente sin ánimo de lucro, que lo que se sacaba era para pagar a los artistas y poco más, si esto no se apoya, muere. Entonces, es simplemente esa falta de interés. Tampoco depende tanto de la Complutense. La Complutense, ellos tienen el terreno, lo que pasa es que tiene que haber una empresa que entre a gestionarlo y ahora mismo, pues por cómo ya estaba de antes y cómo lo han dejado ocupar después de irse, habría que afrontar un gasto grandísimo y no sé ahora mismo quién se enfrentaría a eso. Cuando nació este sitio, a finales de los 60, los 70, era un sitio prácticamente único, que nada más que se podía encontrar esa actividad cultural, era ahí. Ahora mismo, pues como se dice en el documental, actividad hay en muchos sitios y aunque haya falta de apoyo, pero si lo consigues no te encuentras barreras de otro tipo, ni censura, ni nada así. Entonces, ese valor yo creo que un poco como que se difumina. Hay alguien que debería tomar el relevo, no creo que Alejandro en sí volviera, pero sí que estaría bien que él enseñara a otra persona a que le cogiera el relevo a él. Y de pronto ver eso, que Marian lo vio, le gustó, quiso traerlo a Edimburgo, yo dije, pero esto está funcionando entonces, de verdad. Y dijo, traerlo aquí, es una súper oportunidad y yo estoy encantada. Y no sabes lo mejor, mi apellido es... Amor. Eso es, amor. De los Amor de los Ángeles, pero eso no tiene importancia. Vamos a dar un paseo.